Buenas y bienvenidos a nuestra cobertura de el preolímpico, específicamente la selección de Costa Rica. El día de hoy vamos a hablar de Costa Rica contra México. Este es un contenido que estamos publicando solo aquí en YouTube, entonces nada más recordarles que la Liga Nacional, la Liga Proamérica de UNAFUT, estábamos cubriendo la jornada con jornada en nuestro podcast para que por favor también, si les interesa, entonces vayan a ver. Entonces, hablemos de este partido y para hablar de este partido, le voy a dar la palabra a Leo para que Leo ahonde en primeras instancias, es el primer capuzón en lo que va a ser el análisis. Leo. Sí, correcto, un partido que termina ganando la selección de México 3x0 ante Costa Rica, donde vamos a revisar primero que nada los planteamientos en cuanto a figura táctica de ambos equipos. Costa Rica inició con un, diría yo, 4-1-4-1, y como decíamos comentando nosotros por mensajes, creo que más 4-1-4-1 que nunca, porque utilizó cuatro jugadores bastante ofensivos por delante de Bernal Alfaro. Reposemos la de atrás para adelante, iniciamos con Kevin Chamorro en la puerta, luego en la línea ofensiva un cambio, no apareció Firerun en esta ocasión, apareció Alexis Gamboa junto a Aaron Salazar, Smith por derecha y Román por izquierda. En el medio del campo, como dije, Bernal Alfaro siendo como el jugador, el medio centro, el jugador con, digamos, características más defensivas de todos los que estaban en esta zona. Y bueno, por delante suyo estuvieron Luis Díaz, que aquí lo coloqué por izquierda porque fue donde más jugó, pero en realidad empezó jugando por derecha y luego cambió a ese sector. Gerson Torres estuvo como extremo derecho y como interiores, Randa Leal y Marvin Loría. En punta estuvo Alonso Martínez, tal vez buscando un poco más corridas al espacio de Alonso, que luego vamos a ahondar un poco más en esos temas. Por el lado de México estuvo Malagón en la puerta, luego Loroña, que entró en el reemplazo de Mosso en esta ocasión como lateral derecho. Vázquez y Angulo fueron la pareja de centrales y Aguirre por izquierda. En el medio estuvo Esquivel como medio centro, Rodríguez de un gran despliegue como interior por derecha, Sebastián Córdoba un poquito más adelantado como interior izquierdo y por los extremos estuvieron Antuna y Roberto Alvarado y en punta estuvo Alexis Vega. Bueno, fue un juego donde creo que los primeros 10 minutos hubo mucha intensidad de parte de México y se vio una superioridad bastante marcada. A la selección de Costa Rica le costó un poco lidiar con eso de inicio. De hecho hubo mucha presión y se dieron algunas pérdidas y todo eso pues desencadena una jugada donde México termina marcando el primer gol, que bueno también después vamos a ver con mayor detalle. Creo que México se enfocó bastante por derecha atacando sobre todo el sector de Ian Smith con estos movimientos de Alexis Vega saliéndose del área buscando banda para que alguno de los extremos pudiera entrar al centro o alguno de los interiores, que en realidad como dije Sebastián Córdoba siempre se coloca un poquito más adelante y Rodríguez es más de subir y bajar mientras que Esquivel es más posicional. La selección de Costa Rica orientó su ataque sobre todo a un ataque directo, sobre todo estaban tirando pases largos buscando corridas de Martínez y a partir de ahí buscar algo más. Douglas Sequeira dijo en conferencia que estaba, la idea era poner jugadores de buen pie con Leal y Loria en el medio, pero también de buscar las corridas de Martínez sobre todo, igual con Díaz y Torres. Sin embargo yo creo que aquí tal vez podemos hablar de que faltó un poquito de manejo en ese sector. ¿Cómo lo viste propiamente, Gallo? Yo creo que esto es una de esas cosas donde no es congruente, final de cuentas no creo que sea congruente. O sea, cuando uno habla de jugadores de buen pie, es muy difícil entonces potenciar las corridas de Alonso Martínez, a menos de que esos jugadores estén justamente en posiciones para hacer el lanzamiento. Y yo creo que tal vez por eso vimos a Bernal Alfaro, Bernal Alfaro, perdón, en la contención solo él. Pero yo creo que ese tipo de cosas lo que hace es que potencia más bien al rival. O sea, potencia la ofensiva mexicana y creo que eso fue lo que pasó en este partido. Yo sentí en el primer tiempo que México hizo el gol y después dijo, bueno, llevémosla suave, llevémosla tranquila. Y así se dio ese primer tiempo en particular. A mí, yo siento que a Douglas Sequeira le faltó un poquito. Y es que viendo la conferencia de prensa, yo sí siento que él hizo su análisis. Yo no siento que no haya visto México y nada más dijo, voy a hacer lo que yo siempre hago y nos va a salir bien. Sino que yo sí entiendo que él hizo una lectura. Lo que pasa es que esa lectura yo creo que le faltó un poco de humildad y tal vez un poquito más de entender que éramos los no favoritos en este partido. Muchos le criticó que fue un equipo defensivo y creo que fue todo lo contrario y por eso nos pasaron por encima. Entonces, a final de cuentas, probablemente un bloque un poquito más controlado. Igual con el 4-3-3 o 4-1-4-1, como le quieran llamar, que a él le gusta, se pudo haber plantado un mejor bloque para tratar de anular lo más posible a México y aprovechar entonces las escapadas de Alonso Martínez, del mismo Luis Díaz, que está en vertical. En realidad, creo que la idea de atacar directo tiene sentido, pero jamás se vio como que se efectuara en el planteamiento el día de hoy. La verdad es que es muy difícil tratar de darle, terminar de darle cabeza o incluso evaluar a los jugadores específicamente es cuando el planteamiento viene tan mal desde el inicio. Sebas, yo no sé si usted en algún momento sintió que las cosas caían en su lugar, incluso cuando México, digamos, que dio un paso para atrás, que dejó de presionar un poco, dejó la intensidad del lado de los primeros minutos después de haber anotado el gol. No sé si usted siente que en algún momento la selección se vio como que estaban funcionando en general. No, para mí este planteamiento no tenía forma de funcionar como tal, porque está sacando primero que nada a Martínez de lo que es su posición más efectiva que es por banda, ya sea por izquierda o por derecha. Sabemos que al espacio él es muy bueno en banda, poniéndolo al centro y prácticamente contra tres defensores no va a producir mucho. A partir de esto, ¿qué tiene? Juego largo con Kevin Chamorro, que normalmente no es el más fino con el pie. Después de eso tenemos a Jurgen, puede ser que sea el que mejor pie tenía en la defensa, y Bernal Alfaro, que tiene que dividirse a todo el equipo en el hombro defensivamente, y también ofensivamente porque no se encontraba ni Leal, ni Loría, ni Torres en creación. Entonces esto deja prácticamente al equipo totalmente partido, y es completamente lógico que México pudiera dominar el partido a placer. Además de que Córdoba y Vega tienen un entendimiento demasiado bueno, se entiende muy bien, saben dejar muy bien los espacios cada uno, y saben funcionar muy bien como grupo, que siento que esta selección no tiene. Sí, correcto. Para añadir a eso, y para cerrar con lo que fue al menos el primer tiempo, me parece que del lado de Costa Rica tal vez el que intentó más fue Luis Díaz, tanto en ofensiva como en defensiva, porque también hizo algunos recorridos interesantes para tratar de, por su lado, colaborar con Jurgen Román, cuando ya empezó a jugar decididamente por izquierda. Gerson también a nivel defensivo ayudó un poco cuando se pasó al sector derecho, pero aparte yo incluso vi poca presión alta de parte de Costa Rica en muchas ocasiones, más bien creo que salían con bastante pasividad a tratar de generar cierta presión los delanteros ticos, y creo que en alguna medida eso es hasta por las mismas características de los jugadores, que eligió en este caso Douglas Sequeira, que todos eran de un corte más de extremos, para decirlo propiamente, que se caracterizan por jugar en ese sector de la cancha, y no tal vez que son tan presionantes como lo puede ser tal vez un Jurgens Montenegro en ese sentido. También, pues, como ustedes lo decían, creo que el ataque fue sobre todo enfocado en Martínez, y siempre vimos, o sea, en balones largos a Alonso Martínez, y siempre vimos más o menos una figura de un 4-5-1, y para ver esto de forma más concreta, en el segundo tiempo se hacen algunos cambios de parte de la selección de Costa Rica, puntualmente el primero es el de Marvin Loria, que sale al medio tiempo para darle espacio al mencionado Jurgens Montenegro, y entonces la selección pasa a ser una figura como la que estamos mostrando acá, con Jurgens en punta, Luis Díaz por un sector, leal en un rol como el que estaba haciendo en el primer tiempo, como por dentro, y Bernal prácticamente, pues, solo en lo que sería tal vez contener un poquito los contraataques de Costa Rica. A partir de esto, creo que se vio un poco expuesto que algunos tal vez no llegaron del todo a tiempo a cerrar en el contragolpe que concluyó en el segundo gol, no, en el tercer gol, perdón, de México, cuando, bueno, evidentemente la calidad individual de los jugadores mexicanos es bastante alta, y eso se vio con sus cambios, por ejemplo, que ingresó Macías, y hizo algún tipo de diferencia en ofensiva, y al mismo tiempo Angulo, que también, pues, termina poniendo, no la asistencia, pero digamos que la pre-asistencia a ese mismo gol. Entonces, a partir de esto, Sebas, quería ver cuál fue su lectura, y qué conclusiones puede sacar a partir de que, por ejemplo, Costa Rica termina jugando con Jefferson y Bernal, ¿verdad? Termina cerrando el partido con dos jugadores interiores que propiamente utilizan esa posición, y además con, incluso con dos puntas, ¿verdad? Que también, tal vez es un poco de lo que le faltó al planteamiento inicial. Entonces, ¿qué evaluación hizo sobre eso? Sí, yo creo que al inicio del partido, Douglas Ekeire estaba confiado de que iba a poder jugar el partido de tú a tú con México, y posteriormente, al minuto 60 se podría decir, dice, tengo que parar esto de alguna manera y evitar salir con un 6 a 0, porque no tiene sentido empezar con tantos jugadores ofensivos, y luego terminar con dos contenciones y jugando absurdamente largo con dos delanteros. Con dos delanteros que, además, no calzan para ese juego per se. O sea, es que nosotros hablábamos cuando se hizo la convocatoria también del hecho de que no hay como un jugador más de área. Son jugadores muy móviles, muchísimo más pequeños, tal vez. Ese juego largo no funciona si es al espacio, pero si no, entonces es mentira que van a estar en ese guerreo, digamos, ganando batallas constantemente, o que se pueda esperar de ellos, eso. Yo siento que el pasar a dos contenciones es una admisión de Douglas Ekeire de que el planteamiento no funcionó. O sea, digamos, es esa idea que claramente no funcionó, y que entonces tuvo que solucionar el error, y creo que meter ese segundo contención fue eso. En su momento a mí no me parece que sea una mala idea, porque sí entiendo que quería como pausar un partido que se le estaba yendo de las manos a la selección, y que se le terminó de ir. Tampoco fue como que pasó mucho, la verdad. Pero o sea, a final de cuentas, creo que es importante aclarar que que la idea de Douglas Ekeire, por lo que vi, fue dejar dos centrales muy agresivos. Entonces, justamente en el segundo gol, Aarón Salazar va hasta la media cancha, a seguir una bola, a perseguir en medio del medio campo, y después de eso, entonces, cuando terminan no ganando la bola, además, entonces le permite, agarra toda la defensa como mal colocada. Me parece que eso también pasa en el primer gol, que en el primer gol la defensa de Costa Rica está rota completamente. Está en los lateral izquierdo y central izquierdo, tres, cuatro metros atrás del central y lateral derecho. Y estamos hablando del minuto cinco. Es realmente, realmente temprano en el partido para que eso esté pasando. Simplemente el pensamiento creo que era acuerpar a Bernal, que por sí no es el contención más agresivo en defensa, con sus centrales. Y que eso más bien lo que hizo fue generarle muchísimos más espacios a México, que estuvo muy por encima de nosotros en estas líneas, además. Sí, precisamente sobre México quería hablar un detalle muy interesante sobre el jugador que me parece que llama bastante la atención en esta selección, pero de todos modos, bueno, no quiero dejar otros por fuera, ¿verdad? Porque vimos rendimientos muy buenos de Antuna en este partido, de Córdoba, pero a mí el que me llamó la atención mucho fue Alexis Vega. Y ya desde el partido ante República Dominicana veníamos viendo sus movimientos saliéndose del área y así pudiéndole generar espacio a sus compañeros. Acá, por ejemplo, vemos el primer gol, donde él es el que se ubica en este momento en el sector izquierdo del ataque de México, que aquí ataca al marco que vemos en la imagen. Y él es quien da el pase, en este momento se está trasladando la bola hacia el jugador que está a la derecha. Él es el que inicia el pase y lo vemos prácticamente como un extremo, mientras que Antuna, que es el que, perdón, Córdoba, que es el que vemos entrando, el de la flecha del medio, que es el que vemos entrando al área. Es el interior, que bueno, está ocupando más o menos el espacio donde debía estar Vega. Y mientras que Antuna, lo vemos por el otro sector, listo para hacer el movimiento y cerrar. Esta fue la jugada que terminó, como dije, en el primer gol de México. Y a todas luces es algo trabajado que Vega, y creo que tiene esas características, además pasa realizando movimientos hacia afuera del área, propiamente de distracción, para generarle ese espacio a sus compañeros y que acá le saca muchos réditos. Otro ejemplo que podemos ver claramente sobre eso es el del segundo gol, que marca el propio Vega, donde inicia un recorrido desde media cancha. Ahí podemos ver donde estaba él ubicado, y donde termina esa flecha, que inicia en este momento en la posición de Vega, es donde él termina rematando para hacer el gol. Acá, por ejemplo, Antuna es el que recibe por el sector derecho, inicia a, digamos, activar su tendencia interior y a llevarse rivales, y al final termina rematando Vega por más o menos el sector derecho de las afueras del área. Entonces quería remarcar esto, porque para mí precisamente Alexis Vega fue el jugador del partido, el jugador de Chivas. Creo que es vital en cuanto a que hace que se generen espacios para sus compañeros y que entonces el sistema funcione a su alrededor destacando otras individualidades, como el mencionado Córdoba, que es otro de los talentos de esta selección mexicana. Entonces quería saber si ustedes vieron otro rendimiento destacado o si coinciden conmigo en que Vega fue muy importante. Yo estaría bastante alineado con Vega. Yo creo que igual nosotros aquí tenemos una habilidad por interiores dinámicos, entonces nos tendemos a enamorar de ese tipo de jugadores. Entonces creo que es muy claro que un jugador que hace ese rol bien termina ganándose el favor de esta triada, por lo menos. A mí sí me parece que en realidad México en general se vio como sobrado en comparación a Costa Rica. Entonces ahí es donde termina un poquito de sentirse como que sí, podemos hablar de Vega y podemos hablar de Córdoba, que es el mismo Rodríguez que da una asistencia al fecho, que es una genialidad. O sea, digamos, son cosas que llenan el ojo. Pero a final de cuentas creo que al igual que hablar de la SEL y tratar de señalar como este tuvo un mal partido y volver es muy difícil porque el colectivo fue por mucho inferior. Entonces todos los jugadores de México en términos generales se vieron mejor que todos los jugadores de Costa Rica. No sale de este partido un poco decepcionado como Tico porque siente que el techo de nosotros es justamente esto en este momento, por lo menos. Es de este nivel donde yo no creo que nadie en Costa Rica, excepto los más así como fiebres, entraron a este grupo pensando que iban a clasificar, que iban a quedar por encima ni de México ni de Estados Unidos. Tal vez incluso con Estados Unidos después del partido uno dijo, ah, hay una oportunidad, digamos, desaprovechada con un equipo de Estados Unidos que claramente no es su primer Sub-23, su primer, digamos, equipo Sub-23. Pero realmente nadie tenía como la esperanza de salir aquí clasificando y para México yo creo que esto es esperado. Entonces hay una diferencia un poquito grande en las expectativas entrando al Prolímpico. Sí quiero decir que hay cosas que para mí que me duelen que se vean y yo creo que en general tenemos una intensidad diferente y eso para mí es completamente inaceptable. O sea, digamos, yo sentí que no solo los jugadores Tico se vieron deficientes o digamos, no deficientes, inferiores en niveles de técnica, en niveles de acomodo táctico y eso yo creo que tiene más que ver con Douglas, sino que también tiene que ver con que no estaban al tempo del partido, que en el tempo México también nos ganó y ahí fue donde muchísimas veces salimos rascando en jugadas que probablemente uno espera que se desenvuelvan mejor, en particular Ian Smith. Sí, pero sí, entonces, no sé, en general creo que es una goleada que ese 3-0 me parece que es bastante injusto para México incluso. Siento que este es un México que si estuviera en necesidad de rendir, pues nos hubiera perfectamente metido 8 goles. O sea, la diferencia a mí me parece que no es, el 3-0 no es representativo del golfo que hay. Al mismo tiempo a mí me gustaría decir que creo que con, digamos, con una propuesta, diría yo, a nivel táctico, un poquito diferente, creo que se pudo haber ejercido de mejor manera al mismo tiempo, ¿verdad? Hay una diferencia en calidad individual, pero creo que esas brechas también se pueden acortar con cierto trabajo táctico. Entonces, pero creo que ese será tema para otro día también, podemos ahondarlo. Sí, después del próximo partido, cuando volvamos al preolímpico, podemos hablar de eso. Sí, en un próximo resumen de lo que puede ser esta labor de Costa Rica sub-23 en el preolímpico rumbo a Tokio. Pero yo creo que era claro un cierre para Costa Rica en este partido. Si no se ganó el primero, era claro que Costa Rica no iba a ganar este segundo partido. Y yo creo que nadie se va a ir con una sorpresa de aquí. No, o sea, obviamente la gente se enoja por el modo, por la diferencia que se hace sentir, pero bueno, eso ya con más tiempito y con más calma lo podemos revisar. Pero bueno, lo podemos dejar por ahí. Muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros, como les digo, tenemos nuestro podcast donde revisamos la jornada-jornada del fútbol nacional para que lo vayan a seguir. Y también estamos disponibles en Facebook y en Twitter como CaféFútbolCR y tenemos un correo en caféfutbolcr.gmail.com Entonces, por Leonardo Pandolfi y por Sebastián Blando. Chau, chau. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.